¿Sabe usted cuándo fue que los españoles trataron de establecerse en Texas? Le mostramos la investigación del historiador Bill Millett. La sublevación de los indios pueblo en 1680 obligó a la población española de Nuevo México y a algunos grupos nativos como los Tiwa a refugiarse en el Paso del Río del Norte, hoy conocido como Juárez, Chihuahua, México. La ciudad de El Paso, Texas, no existía en ese momento. Por 1683, las condiciones eran tan malas que la iglesia y las autoridades civiles estaban ansiosas por poder encontrar otra área para el asentamiento. La sublevación de los indios pueblo en 1680 también interrumpió las relaciones comerciales entre los españoles y los nativos. Después de casi 100 años de contacto con europeos, los nativos que se especializaban en el comercio, como los jumanos, se modernizaron con acceso a ropa, caballos y armas europeas. En octubre de 1683, Domingo de Cruzate, gobernador de Nuevo México y exiliado en el Paso del Norte, recibió una delegación de indios jumanos encabezados por su cacique Juan Zabeata. Querían restablecer los lazos comerciales con los españoles y ayuda militar contra un enemigo común, los apaches. El cacique Zabeata también pidió frailes para catequizar a su tribu, ya que él mismo había sido bautizado como católico en la ciudad minera de Plata de Parral, en Chihuahua. Luego, con gran emoción, Zabeata le contó al gobernador Cruzate sobre los acontecimientos milagrosos relacionados con una cruz que cayó del cielo durante una batalla con los apaches que él tenía en su posesión. En diciembre de 1683, el gobernador Cruzate ordenó una entrada a las tierras de los jumanos hacia el centro de Texas. Juan Domínguez de Mendoza iba a dirigir la entrada acompañado por 17 españoles y sacerdotes franciscanos, incluyendo a Fray Nicolás López. Esta fue sin duda una fuerza militar muy pequeña para luchar en contra de los apaches. La entrada de Mendoza y López salió del Paso del Norte el 15 de diciembre, siguiendo la trayectoria del Río Grande al sur, hacia el centro de Texas. El 29 de diciembre, la expedición llegó a un lugar que llamaron La Navidad en las Cruces. Esta ubicación fue cerca del actual Ojinaga, Chihuahua, México, en la confluencia del Río Grande y el Río Conchos, un área conocida como la Junta de los Ríos. Después de establecer otra misión llamada Apóstol Santiago en el lado norte del Río Grande, muy cerca de lo que hoy es Presidio, Texas, la entrada de Mendoza y López continuó hacia el Río Pecos y el Río Nueces, en el centro tejano. El 19 de febrero, la entrada de Mendoza y López llegó a un lugar que llamaron San Vicente Ferrer, cerca de la unión del Río Conchos Norte y el Río Conchos Sur, ubicado en lo que ahora se conoce como San Ángelo, Texas. Este era el lugar donde, según los informes, Sor María de Jesús de Ágreda, la Dama de Azul, se apareció a los indios jumanos en la década de 1620. Ese mismo día, el capitán Mendoza expulsó a Juan Zabeata y su tribu, acusándolos de ser espías y haber planeado matar a los españoles. Cuando regresaron, Fray Nicolás López y Juan Domínguez de Mendoza fueron a la Ciudad de México en 1686 para defender su caso ante el Virrey. Querían mudarse del Paso del Norte y establecerse en el centro de Texas, donde habían estado. Después de que el asunto fue revisado, el Virrey rechazó su pedido. Si el Virrey de México hubiera aprobado la solicitud de Mendoza y López de transferir el Paso del Norte al centro de Texas en 1686, los historiadores están de acuerdo en que España no tendría una razón para haberse establecido en el área del río San Antonio en 1718. Por lo tanto, no tendríamos misiones de la UNESCO, la infame Batalla del Álamo o el Tricentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!